La zarza pasteles para compartir presenta a la jugadora del día del torneo Intercoles. En categoría de Teens, el Colegio Humboldt derrotó 3x1 al Colegio Hada con gran actuación de su jugadora número 4, Valeria Cuevas, quien anotó dos goles valiosos para que su equipo sumara tres puntos en el torneo. Valeria desacó que a pesar de ser un equipo con poco tiempo de trabajo, han encontrado la unión grupal que les ha permitido tener un buen arranque de torneo. Pues somos un equipo nuevo, o sea no estamos muy integradas, pero nos hemos entrenado muy bien, o sea hemos jugado muy bien la verdad.